¡Oh! ¡Que viva la huelga! ¡Y que viva César Chávez! ¡Viva la huelga! ¡Viva César Chávez! ¡Viva la raza que sabe trabajar! No se demoren, ni se me aguiten Por nuestra causa vamos a luchar Somos hermanos, somos migrantes Por nuestros derechos tenemos que marchar Y con la Virgen de Guadalupe No hay ni un ranchero que nos pueda derrotar ¡Viva la causa! ¡Viva la unión! ¡Viva los trabajadores de gran corazón! A un pueblo unido nunca vencerán Que viva la huelga nunca nos ganará ¡Oh! 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 ¡ De Guadalupe no hay ni un ranchero que los pueda derrotar ¡Viva la causa! ¡Viva! ¡Viva la unión! ¡Viva! Los trabajadores de gran corazón A un pueblo unido nunca vencerán Que viva la huelga nunca los ganarán A un pueblo unido nunca vencerán Que viva la huelga nunca los ganarán ¡Sí se puede!